No seas esclavo de tus propias decisiones. Un gran consejo que me dio mi coach y hoy te lo doy a ti. Muchas veces terminamos de leer un libro, ¿por qué? Porque, ay, no lo podemos dejar a mitad, sino no podremos decir que lo leímos. Ah, y otras veces también seguimos haciendo algo a pesar de que ya no nos interesa, ya no nos llena, ya no va a acordar nuestros valores y propósitos y lo hacemos por la presión social, por el que dirán, por complacer a otra persona. No, señores, no podemos ser esclavos de nuestras propias decisiones. Si has decidido cambiar el rumbo, si has cambiado tus objetivos, cambia también las decisiones que tomaste y no pasa nada. El cambio, señores, es algo imprescindible para todos y cambiar no siempre es algo malo.